saludos qué tal mi gente buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que usted está viendo este vídeo el caso es que el día de hoy le voy a estar haciendo este postre se podría llamar un postre vamos a estar haciendo lo que es un flan de leche flan de leche entonces vamos mano a la obra de una vez lo que hacemos es que prendemos nuestra estufa de inducción a mí me encanta esta estufa de inducción verdad porque es bien práctica y le subimos el huevo a la olla en esta olla y lo que vamos a hacer al final vamos a estar dejando esta receta para que la hagan un postre fácil con pocos ingredientes cosas que usted puede encontrar ahí a la mano en su heredera y vamos a estar usando como ustedes ven este ingrediente que están aquí es súper fácil al final se lo dejo voy a estar esta olla de dos cuartos vamos a usar lo que es esta postre que tengo ahora esta estufa de inducción aquí ustedes están viendo los utensilios y para no se voy a esperar al mar ya tenemos nuestra ollita calentando y vamos a hacer lo que es el caramelo aquí le voy a estar echando un cuarto de azúcar crema esto es para hacer el caramelo un cuarto de azúcar crema y aquí la ponemos hay muchas personas que le echan agua a mí no me gusta echarle agua yo lo dejo así para que se vaya haciendo completamente al natural entonces aquí estamos haciendo el caramelo y de este lado que está aquí en la licuadora lo que vamos a hacer es que vamos a estar echando una leche condensada o leche evaporada con leche concentrada en caso de que lleve una lata de leche y después de esa lata de leche míralo aquí aquí tenemos nuestro caramelo ahora le bajamos un poquito el fuego como te dije si quiere le puede echar lo que es y ahí usted le va dando al pasito le va dando al paso le va dando al paso le va subiendo un poquito el fuego lo va bajando todo dependiendo y sin desesperarse mucho que ahí él se le va a ir derritiendo y se le vaya haciendo su caramelo no se puede desesperar entonces aquí en la licuadora lo que hacemos es que vamos a entrar cuatro huevos normalmente lleva tres pero es que yo lo vi como muy pequeño estos huevitos entonces le metí cuatro y le vamos a poner esta leche condensada leche condensada y usted me diría bueno pero porque le da bueno porque un postre lleva esto entonces tenemos que echarle lo que lleve la receta o no le vamos a llamar receta no me gusta llamarle receta porque yo no soy chef yo no sé cocinar yo no sé cocinar entonces aquí en la licuadora mírenlo ahí le echamos la leche condensada le echamos los huevos y fíjense aquí como está nuestro caramelito vamos a bajarle un poquito el fuego caramelo 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 es lo que yo quiero mírenlo aquí entonces ya hay lo que estamos haciendo nuestro caramelo y lo que vamos ahora a esperar es que se vaya espesando nuestro caramelo aquí usted le va a dar el color que usted quiera no lo puede dejar mucho si se quema el caramelo entonces le va a saber mal y vamos aquí a la licuadora la encendemos encendemos nuestra licuadora y le vamos dando ahí una batidita al paso no puede ser mucho y ahí lo vamos a dejar por un minutito hasta que esto se bata bien un minutito ahí y seguimos haciendo aquí lo que es el caramelo 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 eso es lo que yo quiero el caramelo caramelo ok entonces vamos a dejar batiendo esto un minutito y aquí hasta que esté el caramelo y ya volvemos y como pueden ver ya este caramelo casi 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 está listo y por este lado como les dije tenemos la licuadora que está batiendo aquí le podemos dar un chismas de velocidad ajá me encanta esta licuadora tiene 20 mil revoluciones por minuto esto hasta la piedra lo muele pero no le podemos dar mucha revolución porque la idea es mantenerlo en un minuto así con esto por la mitad y esto está listo entonces ahí lo que hacemos es apagamos al final le vamos a dejar la receta y como pueden ver aquí ya el caramelo le falta un poquito más entonces le podemos subir un poquito el fuego y seguimos dándole a nuestro caramelo entonces ya cuando el caramelo esté listo usted se va a dar cuenta ahí según su espesor porque no lo puede dejar pasar entonces lo que hacemos es que lo vamos a echar en el sartén vamos a echar en este sartén de verdad mirenlo aquí con mucho cuidado recuerden esto quema bastante este caramelo y lo agarramos por aquí por la orilla y lo que estamos haciendo ahora es que estamos encaramelando nuestro molde donde vamos a echar mirenlo aquí lo hace con mucho cuidadito ¿verdad que sí? mucho cuidado y lo va haciendo así y lo puede dejar dos minutos lo deja ahora hasta que este caramelo se cristalice un poco entonces vamos a hacer una pausa dos minutos y volvemos bueno ya pasaron los dos minutos como le dije y mira como queda el sartén ve el sartén queda con su caramelo caramelo entonces agarramos la licuadora que fue donde estuvimos echando los ingredientes suscríbase al canal suscríbase comparta coméntelo y mirenlo aquí es la medida exacta todas las recetas se las vamos a dejar al final ¿qué hacemos ahora? lo vamos a llevar al horno lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados por 45 minutos aproximadamente el horno tiene que estar precalentado y va a ser como un baño de maría aquí le vamos a echar un poquito de agua alrededor de esta bandeja le echamos un poquito de agua y lo vamos a llevar al horno bien y cuando lo saquemos del horno que pasen aproximadamente 45 minutos ya le voy a mostrar como queda nuestro flan de leche y mirenlo aquí mi gente los tenemos en el horno ya listo listo vamos a voltearlo para ver como quedan pero para que vean ya que está listo nuestro postre nuestro flan de leche miren que hermosura ya después he culminado los 45 minutos entonces lo que usted puede hacer ahora es busca un molde ese molde lo prepara bien y lo decora a su manera yo le voy a enseñar más o menos como lo hice y listo y listo ya después de usado el molde esta es la manera que le queda puede usar un molde cuadrado rectangular como usted lo desea ahora te voy a dejar la receta ya lo sabe compártelo dale me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.